Distintas organizaciones y movimientos políticos que conforman la convergencia por un mejor país marcharon el día de hoy desde la calle 135 y Broadway hasta la calle 205. Como ustedes pueden ver, se destacó la presencia de representaciones de los diferentes Boro, de Queen, de Brooklyn, de Long Island, también de Bronx, participando en esta demostración. Es la primera marcha por el decoro y la dignidad de los dominicanos. Ellos estaban reclamando, estaban exigiendo reapertura de nuevos centros de seducción, lo mismo que separe la corrupción en la República Dominicana y un no a los últimos acuerdos arribados por el gobierno de Danilo Menina con opositores para pasar en principio la modificación de la Constitución y posteriormente él lograr la reelección. Este es el ambiente que se ha estado viviendo hoy aquí en Nueva York. Una expresión del pueblo, una expresión del comando de campaña, una expresión de lo que va a ser Luis Abinader en la próxima contienda electoral. Estamos activamente participando para respaldar la convergencia y a la vez respaldar nuestro candidato Luis Abinader. Según los organizadores de esta primera marcha del decoro y la dignidad de los dominicanos, es la primera de una serie de actividades que ya tienen programado la convergencia y los partidos y movimientos afines y que apoyan a Luis Abinader. Es todo lo que tengo para lo último. Manuel Ruiz.